Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Traga Vale, aquí me encuentro en un nuevo video, ya van a ser creo las 10 o 11 de la noche y me siento un poco mal, un poco mal por Leroy García que tiene sus hijos, pero no sé si sus hijos no se han acordado de él, pero yo le digo que igualmente está conmigo, yo también soy como un hijo de él, es como un padre que tampoco yo no he tenido mucho tiempo y que lo quisiera tener, que otro que lo tiene no lo aprovecha. No Leroy, así son las cosas, tranquilo, tú tienes que estar feliz y contento porque a ellos tú los quieres, tú los estimas mucho, así es, pero igualmente agradecido con tu hijo a la menor que más que sea se acordó, te escribió un mensaje, así me entiendo por qué, ahí se ven los hijos, solo eran tus hijos antes que les dejaron las herencias, ahí eran tus hijos, papá, que yo soy tu hijo, que yo soy Tate. No, eso no tiene nada que ver, porque yo herencia, yo nunca he tenido herencia, todo ha sido de ellos y no, yo estoy tranquilo, estoy tranquilo. No, sino que la plena que yo me sentí súper que mal, ahorita que me voy a bañar y vengo acá y te veo un poco más y si me entiendes. Acá a mí me dieron hasta ganas de llorar, créeme lo que yo tengo un corazón bien noble, tú sabes, como yo te lo dije una vez, yo siempre vivo agradecido de ti porque a pesar de todo, a pesar de que yo te he mirado dos veces, tú siempre me has apoyado, créeme lo que hasta las lágrimas se me van a salir. Porque a pesar de todo, a pesar de que yo andaba en mi vicio, a pesar de todas las cosas, igualmente tú me sigues apoyando, me sigues dando la mano, loco. Cualquiera no hace estas cosas, cualquiera no hace estas cosas, lo que tú estás haciendo por mí, si me entiendes, me hagas pedazos en tu hotel. La pena que hasta las lágrimas se me salen porque a veces veo que tú tienes un corazón grande conmigo, donde sea, me fui te sacando una vez de los montes. La pena que esto es lo que hacen los amigos que te quieren, los amigos que te quieren ver bien y a veces uno me dejé llevar por las drogas, una vez me dejé llevar por las drogas que te me fui de tu casa, pero hoy en día me doy cuenta. Me doy cuenta que es un noveno de los amigos porque yo pensé que tú no me ibas a dar otra vez la oportunidad y mira, aquí estoy. El tiempo vive perfecto en la vara, tranquilo que el tiempo vive perfecto. Si me entiendes, se me salen las lágrimas porque hay una que siempre yo te he tenido como un mejor amigo, como mi padre, que tú, para mí tú eres un padre, como una vez yo te lo dije, si me entiendes, yo me siento súper que contento. Igual a veces se me salieron las lágrimas porque todos tenemos corazones y mi sueño es algún día tener un hijo para quererlos bastante. Mi padre me quiere mucho, pero no estoy con mi padre ahorita, mira, y tú no estás con tus hijos. Pero igualmente aquí estamos, si me entiendes. No, yo estoy firme, traga bala. Yo no me voy a dejar llevar por la nostalgia ni nada, pero es lindo estar con su familia. No, aquí el tema es no estar yo con mis hijos. Claro, sí. Porque me escribió mi hija y yo, de verdad, mi teléfono ha estado, de pronto puede ser mi teléfono que ha estado congestionado porque, bueno, sin palabras. Y no, el tema aquí es, a mí me da pena ver que no fui un buen padre y no fui un buen esposo. Entonces, yo tengo la culpa de lo que está pasando, lo que me está pasando a mí porque me sentía triste solo. Y no sé cuándo bajaste, hoy día me iba, ya me iba ahorita a mi departamento y ya justamente estaba subiendo unos videos. Y nada, traga bala, te agradezco esas palabras de corazón porque tenemos hoy día un día más de sobriedad. Y esto no estamos en recuperación, estamos viviendo un día nada más a la vez y tratando de no prometer nada. Porque no prometamos nada y sigamos firmes en el proyecto que seguimos. Bueno, dragada, las bendiciones, que descanse. Hasta mañana, mi brother. Muchas gracias por todo, por todo, por todo el apoyo que tú me has dado. Chau, chau, chau.